Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra Si yo pudiéramos hitos, este trato se cerraba Yo sé que te quiero verde, verde, viento y verde rama Verde que te quiero verde, verde, viento y verde rama Recienda rosa morena, lleva tu pechera blanca Tu sangre resuma y huele alrededor de tu paja Y avanzan los dos compadres hacia la alta paranda Veando un rastro de sangre, veando un rastro de lágrimas Pero ¿quién vendrá y por dónde? ¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces te espero? ¿Cuántas veces te esperaba? Verde que te quiero verde, grande estrella me encarcha Viene con el pez de sombra y abre el camino del alba Verde que te quiero verde, verde, viento y verde rama Viene con el pez de sombra y abre el camino del alba Viene con el pez de sombra y abre el camino del alba Viene con el pez de sombra y abre el camino del alba Viene con el pez de sombra y abre el camino del alba